José Ortega Cano ha acudido al circo y el programa de Ana Rosa no ha querido perderse el momento. El estorero se ha declarado fan del mundo circense e incluso ha manifestado sus deseos de cuando era niño de ser payaso. También le han preguntado sobre su boda con Ana María Aldón, sobre la que ha asegurado que será íntima con la familia y los amigos. El equipo del programa ha aprovechado para preguntarle sobre los difíciles momentos que atraviesan Antonio David y Rocío Carrasco, con dos hijos en común, a lo que Ortega Cano ha sido tajante, yo lo que pensaría es en decirle a Rocío que se deje de juicios y que piense en sus hijos que son nietos de su madre y que lo están pasando muy mal con la situación de su padre. Es mejor perdonar y mirar hacia adelante. Ortega Cano está viviendo esta situación muy de cerca, pues quiere mucho a sus nietos, y que al final son los más perjudicados en esta situación. Sin duda, el que fuera marido de Rocío Jurado, con quien adoptó a sus dos hijos Gloria Camila y José Fernando, ha dejado claro de qué parte está, pues aunque en su día Rocío Carrasco fue como una hija para él, lo que más le importa es el bienestar de Rocío y David Flores. A día de hoy Ortega Cano y Rocío Carrasco han roto todo tipo de lazos afectivos. Pero no es el único con el que la hija de Rocío Jurado ha perdido todo tipo de contacto, pues tampoco tiene ninguna relación con Gloria Camila. Sin embargo, esta tiene una fantástica relación con la primogénita de Rocíito, Rocío Flores. Tía y sobrina son una piña y tienen los mismos pensamientos y sentimientos hacia Rocío Carrasco.